Perspectiva Nacional El panameño es la única especie que tropieza dos, tres y más veces con la misma piedra. Así podríamos calificar la actitud y el comportamiento de una gran cantidad de personas que pese a experimentar calamidades y desastres, no reaccionan ni toman los correctivos para resolver un problema. Las inundaciones en la ciudad de Panamá son claros ejemplos de lo que planteamos. Los panameños sabemos que nuestro país tiene aproximadamente entre ocho a nueve meses de lluvias. Por lo tanto, desde hace más de 50 o 60 años se ha tenido que advertir este fenómeno para tomar los correctivos y las medidas preventivas y no ser víctimas de este desastre. Son varias las instituciones que tienen que ver con el tema de las inundaciones, como el Sistema Nacional de Protección Civil, el Ministerio de Obras Públicas, las juntas comunales, las alcaldías, el Ministerio de Vivienda, Mi Ambiente, la Gobernación, entre otras. Son millones de dólares que se invierten en todas estas instituciones, pero todas han sido incapaces de buscar una solución ni a mediano ni a largo plazo el problema. Todos los años se llevan a cabo reuniones interinstitucionales para analizar distintos casos, entre ellos las inundaciones, pero nunca aterrizan en conclusiones efectivas. Se lanzan operativos con nombres pomposos, pero de nada sirve. Los gobiernos siempre han sido reactivos y no proactivos, que es lo que se requiere. Mientras las juntas comunales y alcaldías sigan recibiendo millones de dólares para despilfarrar en ferias, fiestas de Navidad, desfiles patrios, carnavales, fiestas patronales, patronales de perros y gatos, entre otros, seguiremos sufriendo estos embates. Mientras el Ministerio de Trabajo y los municipios, así como el MOP, sigan permitiendo que empresas constructoras continúen vertiendo concreto o cemento en los drenajes pluviales y alcantarillas, las inundaciones estarán a la orden del día. Mientras la ciudadanía siga de cochina lanzando y despositando desperdicios o basura a las alcantarillas y en los drenajes o en los ríos y quebradas, se seguirán inundando nuestras comunidades. El cambio debe ser de todos, pero hay que empezar por eliminar a los incompetentes, a los ineptos y a los marranos.